La extraña casa la niebla de Howard Phillips Lovecraft De mañana, la niebla asciende del mar por los acantilados de más allá de Kingsport. Sube blanca y algodonosa al encuentro de sus hermanas las nubes, henchidas de sueños de húmedos pastos y cavernas de liviatanes. Y más tarde, en sosegadas lluvias estivales que mojan los empinados tejados de los poetas, las nubes esparcen esos sueños a fin de que los hombres no vivan sin el rumor de los viejos y extraños secretos y maravillas que los planetas cuentan a los planetas durante la noche. Cuando los relatos acuden en tropel a las grutas de los tritones, y las caracolas de las ciudades invadidas por las algas emiten aires insensatos aprendidos de los dioses anteriores, entonces las grandes brumas ansiosas se espesan en el cielo cargado de saber. Y los ojos que miran el océano desde lo alto de las rocas, tan solo ven una mística blancura, como si el borde del acantilado fuese el límite de toda la tierra, y las campanas solemnes de las boyas tañasen libremente en el éter irreal. Ahora bien, al norte del arcaico Kingsport, los riscos se elevan con arrogancia, altos y curiosos. Terraza sobre terraza, hasta que el más septentrional de todos, se recortan el cielo como una nube gris y helada por el viento. Desolada sobresale una punta en el espacio ilimitado, ya que la costa tuerce bruscamente allí, donde desemboca el gran Miskatónic. Después de dejar atrás Arham, trayendo leyendas de los bosques y recuerdos singulares de las colinas de Nueva Inglaterra, las gentes marineras de Kingsport miran hacia ese acantilado como miran otros hacia la estrella polar, y computan las guardias de las noches según esté oculta o permite ver la osa mayor, Cassiopeia y el dragón. Para ellos, forma parte del firmamento, y en verdad, también desaparece cuando la niebla oculta las estrellas o el sol. Sienten cariño por algunos acantilados, como ese al que llaman el padre Neptuno, por su grotesco perfil, o ese otro de peldaños gigantescos al que llaman la calzada, pero este último les produce temor porque está muy próximo al cielo. Los marineros portugueses que llegan de viaje se santiguan al verlo, y los viejos yanquis creen que escalarlo, en caso de que fuera posible hacerlo, sería un asunto mucho más grave que la muerte. Sin embargo, hay una casa antigua en ese acantilado, y por la noche se ven luces en sus ventanas de cristales pequeños. Esa antigua casa está allí desde siempre, y dicen las gentes que habita uno que habla con las bromas matinales que suben del mar, y que quizás se ven cosas singulares en el océano, cuando el borde del acantilado se convierte en el confín de la tierra y las joyas solemnes tañen libremente en el blanco éter de lo irreal. Eso dicen que han oído contar, pero jamás han visto ese despeñadero prohibido, ni les gusta dirigir hacia allí sus catalejos. Los veraneantes la han examinado con sus gemelos descarados, pero no han visto otra cosa que el tejado, primordial, puntiagudo, derripia, con aleros que llegan casi hasta los grises cimientos, y la luz amarillenta de sus pequeñas ventanas cuando asoma por debajo de esos saleros al oscurecer. Estos visitantes veraniegos no creen que el habitante de la antigua casa esté en ella desde hace siglos, pero no pueden probar semejante herejía a ningún auténtico vecino de Kingsport. Hasta el anciano terrible que habla con péndulos de plomo, encerrados en botellas, compra comida con viejo oro español, y guarda ídolos de piedra en el patio de su casa antediluviana de Water Street. No puede sino decir que ya vivía allí cuando su abuelo era niño, lo que debió ocurrir hace un montón de años, cuando Belcher o Shirley o Pownall o Bernard era gobernador de la provincia de Massachusetts Bay, al servicio de su majestad. Luego en verano llegó a Kingsport un filósofo. Se llamaba Thomas Oldney, y enseñaba cosas tediosas en una facultad cercana a Narragansett. Llegó con una esposa robusta y unos higurrotosones, y sus ojos estaban cansados de ver las mismas cosas durante muchos años, y de pensar los mismos disciplinados pensamientos. Miró las brumas desde la diadema del padre Neptuno, y trató de adentrarse en el mundo blanco y misterioso de los titánicos escalones de la calzada. Mañana tras mañana subía a tumbarse en los acantilados y contemplar, desde el borde del mundo, el éter misterioso que se extendía más allá, escuchando las campanas espectrales y los gritos insensatos de lo que quizá fueran gaviotas. Luego, cuando levantaba la niebla, y el mar recobraba su aire prosaico con el humo de los barcos, suspiraba y bajaba al pueblo, donde le encantaba recorrer los estrechos y antiguos callejones, que subían y bajaban por la colina, y estudiar los ruinosos astiales y los portales de extraños pilares, que habían cobijado a tantas generaciones de robustos marineros. Incluso habló con el viejo terrible, a quien desagradaban los forasteros. Y éste le invitó a su casa arcaica y temible, cuyos techos bajos y carcomidos emaderados, escuchaba los ecos de inquietantes soliloquios en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada. Naturalmente fue inevitable que Olney reparase en la casa solitaria y gris del cielo, situada en lo alto de aquel siniestro despeñadero, formando un todo común con las brumas y el firmamento. Siempre se alzó sobre Kingsport y siempre corrió rumor de su misterio por los callejones tortuosos de Kingsport. El viejo terrible le contó a Olney entre jadeos, una historia que había oído a su padre sobre un rayo que brotó una noche de aquella casa puntiaguda, y se perdió en las nubes más altas del cielo. Y la abuela Orme, cuya minúscula casa de Sheep Street tiene su techumbre holandesa toda cubierta de musgo y de hiedra, le refirió con voz chillona algo que su abuela había oído contar, sobre unas sombras voladoras que salían en las brumas orientales, y se dirigían a la única puerta de una inalcanzable morada, la cual se abre al borde mismo del barranco, que desciende hasta el océano y solo puede verse desde los barcos que cruzan por el mar. Finalmente, hábido de experiencias nuevas y extrañas, y sin que le contuviera ni el temor de los vecinos de Kingsport, ni la usual indolencia de los veraneantes, tomó Olney una resolución terrible. A pesar de su formación conservadora o a causa de ella, que las vidas rutinarias albergan anhelos ansiosos de lo desconocido, hizo solemne juramento de escalar a aquel acantilado del norte y visitar la casa anormalmente antigua y gris del cielo. Sin duda, su yo racional debió de persuadirle de que sus moradores entraban por la parte de tierra, a través de alguna cresta accesible próxima al estuario del Miskatónic. Probablemente bajaban a comerciar a Arham, conscientes de lo poco que les gustaba la casa a los de Kingsport, incapaces quizás de descender por la parte del acantilado que daba Kingsport. Olney recorrió los riesgos más accesibles, hasta el pie del gran precipicio que subía a unirse insolente con las cosas celestes, y comprobó de manera patente que ningún ser humano podía escalarlo ni descender por la ladera sur. Al este y al norte se elevaba perpendicularmente también, desde el agua hasta una altura de miles de pies, una forma que solo quedaba la vertiente norte, la cual miraba hacia tierra y hacia Arham. Una mañana de agosto salió Olney, en busca de algún sendero que subiera hasta el inaccesible pináculo. Marchó en dirección noroeste por agradables caminos secundarios, pasó por la charca de Hopper y el viejo polvorín del ladrillo gris, hasta llegar allá, donde los pastizales coronan la cresta que se asoma sobre el Miskatónic, y dominan un precioso panorama de blancos campanarios georgianos de Arham, que se alzan leguas más allá, al otro lado del río y de los prados. Aquí encontró un dudoso camino en dirección a Arham, aunque no vio ninguno en la del mar, como quería. Los bosques y los prados se apretujaban en la ribera alta de la desembocadura del río, donde no se veía signo alguno de presencia humana. Ni siquiera una tapia de piedra, ni una vaca extraviada, sino solo hierba alta, árboles gigantescos y marañas de zarzas, que quizá vieron los primeros indios. A medida que subía lentamente por el este, cada vez más alto, por encima del estuario que quedaba a la izquierda y cada vez más cerca del mar, el camino se iba haciendo más difícil, hasta que se preguntó cómo se las arreglaban los moradores de aquel desagradable lugar para llegar al mundo exterior, y si bajarían a menudo al mercado de Arham. Luego fueron escaseando los árboles, y muy por debajo de él, a su derecha, vio las lejanas colinas y los antiguos tejados y campanarios de Kingsport. Incluso Central Hill era una elevación enana vista desde esta altura, y apenas se distinguía el antiguo cementerio situado junto al Hospital Congregacionalista, bajo el cual se decía que había terribles cavernas y pasadizos. Antes sí tenía una extensión de hierba rala y matas de arándanos. Más allá estaba la roca pelada del despeñadero y el delgado pico donde se encaramaba la terrible Casa Gris. La cresta se estrechó ahora, y hoy me sintió vértigo en la soledad del cielo, con el espantoso precipicio al sur por encima de Kingsport, y la caída vertical de casi una milla hasta la desembocadura del río, al norte. De repente descubrió ante sí una zanja de unos diez pies de profundidad, de forma que tuvo que colgarse de las manos en su interior, dejarse caer por su suelo inclinado y después arrastrarse peligrosamente, pendiente arriba, hacia un desfiladero natural que había en la pared opuesta. Este era, pues, el camino que los habitantes de la inusitada casa recorrían entre la tierra y el cielo. Cuando salió de la zanja se estaba formando una bruma matinal, pero vio claramente la casa impía y orgullosa allá adelante. Sus paredes eran grises como la roca, y su elevado pico se alzaba usadamente contra la blancura lechosa de los vapores marinos. Y descubrió que no había puerta en la fachada que miraba hacia tierra, sino solo un par de ventanucos sucios y enrejados de cristales redondos según la moda del siglo XVIII. A todo su alrededor no había más que nubes y caos, y no se distinguía nada por debajo de la blancura del espacio ilimitado. Estaba solo en el cielo con esta casa extraña e inquietante, y a rodearla precavidamente en dirección hacia la parte delantera, y ver que no se podía llegar a su única puerta, salvo por el éter vacío, sintió un claro terror que la altura no acababa de explicar enteramente. Y era muy extraño que todavía existieran tablas carcomidas que formaban la techumbre, y que los desechos ladrillos formaran aún la chimenea. Cuando espesó la niebla, Oni reptó de una ventana a otra por las fachadas norte, oeste y sur, tratando de abrirlas, pero todas estaban cerradas. Se sintió vacamente aliviado al comprobarlo porque, cuanto más miraba la casa, menos deseos tenía de entrar. Entonces un ruido le hizo detenerse. Oyó un chirrido de cerradura, el ruido de un cerrojo al descorrerse, y un gemido largo, como si abrieran lentamente una pesada puerta. Sonó en la parte que daba al océano, la que él no podía ver, donde la estrecha puerta se abría al vacío, en el viento brumoso, a miles de pies por encima de las olas. A continuación sonaron unas pisadas graves, pausadas por el interior de la casa, y Oni oyó que abrían las ventanas. Primero las quedaban al norte, que era el lado opuesto a donde estaba él ahora, después las del oeste, al otro lado de la esquina. A continuación abrían las del sur, bajo los grandes aleros del lado donde él se encontraba. Y hay que decir que se sentía más que incómodo, pensando que tenía la detestable casa a un lado, y al otro el vacío. Cuando le llegó el ruido de las ventanas más próximas, se deslizó otra vez hacia la fachada poniente, aplastándose contra el muro junto a las que ahora estaban abiertas. Era evidente que el propietario había llegado a casa, pero no había llegado por tierra, ni en globo, ni en ninguna aeronave imaginable. Volvieron a sonar pasos, y Oni se escurrió a la cara norte. Pero antes de haber conseguido ocultarse, una voz le llamó suavemente y comprendió que debía enfrentarse con su anfitrión. Asomado a la ventana oeste, vio un rostro con una gran barba negra, y ojos fosforescentes que reflejaban la huella de visiones inauditas. Pero su voz era afable, y tenía una calidad singularmente antigua. De forma que Olni no sintió temor alguno cuando una mano morena le ayudó a subir al alféizar, y a saltar al interior de la baja habitación revestida de oscuro roble y con mobiliario estilo Tudor. El hombre vestía ropas antiguas y le envolvía un halo indefinible de sabiduría marinera y en sueños sobre altos galeones. Olni no recuerda mucho de los prodigios que le contó, ni siquiera quién era, pero dice que era extraño y afable, y poseía la magia de insondables vacíos de tiempo y de espacio. La pequeña habitación parecía verde, a causa de la luz acuosa que la iluminaba, y Olni vio que las ventanas distantes que daban al este no estaban abiertas, sino cerradas al brumoso éter con cristales gruesos como fondos de viejas botellas. El barbado anfitrión parecía joven, aunque miraba con ojos impregnados de antiguos misterios, y por los relatos de hechos antiguos y prodigiosos que contaba, podía inferirse que tenían razón las gentes del pueblo al decir que comulgaba con las brumas del mar y las nubes del cielo antes de que hubiese un pueblo que contemplara su taciturna mirada desde la llanura de abajo. Y transcurrió el día, y Olni seguía escuchando rumor de los viejos tiempos y lugares, y oyó como los reyes de la Atlántida lucharon contra viscosas blasfemias que salían retorciéndose de las grietas del fondo oceánico, y como los barcos extraviados podían ver a medianoche el templo hipóslito de Poseidón, y como comprendían al verlo que se habían extraviado para siempre. El anfitrión rememoró los tiempos de los titanes, pero se mostró reservado al hablar de la era oscura y primera, del caos que precedió a los dioses e incluso al nacimiento de los anteriores, cuando los otros dioses iban a danzar a la cima del Hatekla, situado en el desierto pedregoso próximo a Uther, más allá del río Skye. Al llegar a este punto, llamaron a la puerta, a aquella antigua puerta de roble tachonada de clavos frente a la cual solo existía un abismo de nube blanca. Olni alzó la mirada con temor, pero el hombre barbado le hizo una seña para que permaneciese en silencio. Acudió a la puerta de puntillas y se asomó por una mirilla muy pequeña. No le agradó lo que vio, de modo que se llevó un dedo a la boca y corrió con sigilo a cerrar las ventanas antes de regresar a su antigua butaca junto a su invitado. Entonces Olni vio recortarse sucesivamente contra los rectángulos traslúcidos de cada una de las pequeñas ventanas, conforme el visitante daba vuelta en torno a la casa antes de marcharse, una silueta negra y extraña, y se alegró de que su anfitrión no contestara esas llamadas. Porque hay extraños seres en el gran abismo, y el buscador de sueños debe tener cuidado de no despertar ni encontrar a los que no le conviene. Después empezaron a congregarse las sombras. Primero unas sombras pequeñas, furtivas, bajo la mesa. Luego las más atrevidas, por los rincones recubiertos de madera. Y el hombre barbado hizo enigmáticos gestos de oración, y encendió altas velas hincadas en extraños candelabros de latón. De cuando en cuando miraba hacia la puerta como si esperase a alguien. Finalmente unos golpecitos singulares parecieron contestar a su mirada, sin duda reproduciendo algún código secreto y antiguo. Esta vez ni siquiera se asomó por la mirilla, sino que quitó el gran barrote de roble y descorrió ese rojo, abriendo la pesada puerta de par en par a las estrellas y la niebla. Y entonces, al son de oscuras armonías, entraron flotando en la estancia todos los sueños y recuerdos de los dioses poderosos de la tierra. Y unas llamas doradas jugaron con cabelleras de algas, y Olni les rindió homenaje deslumbrado. Allí estaba Neptuno con su tridente, y los bulliciosos tritones y las fanáticas nereidas. Y a lomos de delfines iba una enorme concha dentada en la que viajaba la figura pavorosa y gris de Nodans, señor del gran abismo. Y las caracolas de los tritones emitían espectrales mugidos, y las nereidas producían extraños ruidos, golpeando grotescas conchas resonantes de desconocidos moradores de las negras cavernas marinas. A continuación, el venerable Nodans tendió una mano arrugada, y ayudó a Olni y a su anfitrión a subir a su concha gigantesca, al tiempo que las conchas y los gongos producían un clamor tremendo y espantoso. Y el fabuloso cortejo salió al éter ilimitado, y los gritos y el estrépito se perdieron en los ecos de los truenos. Toda la noche estuvieron los de Kingsborough observando el altísimo acantilado, cuando la tormenta y las brumas se abrían transitoriamente. Y cuando hacia las primeras horas de la madrugada se apagaron las luces débiles de las ventanas, hablaron en voz baja de temores y desastres. Y los hijos de la robusta esposa de Olni rezaron al dios amable de los anabaptistas, y confiaron que el viajero pidiera prestados paraguas y chanclos, si no cesaba la lluvia por la mañana. Luego surgió goteante el amanecer, envuelto en brumas marinas, y las bollas tañeron solemnes en los vórtices del blanco éter. Y a mediodía, los cuerpos mágicos de unos duendes sonaron por encima del océano mientras Olni descendía de los acantilados al antiguo Kingsport, seco, con los pies ligeros y una expresión lejana en los ojos. No puedo recordar que había soñado en la casa del anónimo eromitaño, garamada en el cielo, ni explicar cómo había bajado por aquel despeñadero que no habían podido recorrer otros pies, ni fue capaz de hablar con nadie de estas cosas excepto con el anciano terrible, quien después murmuró extrañas cosas para su larga y blanca barba, y juró que el hombre que había descendido de aquel despeñadero no era el mismo que había subido, y que en algún lugar, bajo aquel tejado gris y puntiagudo, o en medio de aquella siniestra niebla blanca, se había quedado extraviado el espíritu que fuera Thomas Olni. Y desde aquel momento, a lo largo de lentos y oscuros años de monotonía y hastío, el filósofo trabaja y come y duerme, y cumple sin quejas sus deberes de ciudadano. Ya no añora la magia de las lejanas colinas, ni suspira por secretos que asoman como verdes arrecifes en un mar insondable. Ya no le produce tristeza la monotonía de sus días, y sus disciplinados pensamientos resultan suficientes para su imaginación. Su buena esposa es más fuerte cada vez, y sus hijos se hacen mayores y más prosaicos y prácticos. Pero él no deja de sonreír con orgullo cuando el momento lo requiere. En su mirada no hay un solo destello de inquietud, y si alguna vez presta atención, tratando de escuchar solemnes campanas o lejanos cuernos de duendes, es solo de noche, cuando vagan libremente los sueños antiguos. Jamás ha vuelto a visitar Kingsport, porque a su familia le desagradan las casas viejas y raras, y dice que tiene un pésimo alcantarillado. Ahora tienen un precioso chalet en las tierras altas de Bristol, donde no hay elevados riscos, y los vecinos son corteses y modernos. Pero en Kingsport corren extraños rumores, y hasta el viejo terrible admite algo que el abuelo no contó. Porque ahora, cuando el viento sopla tumultuosamente del norte, azotando la casa elevada que se funde con el firmamento, se rompe al fin ese silencio siniestro y ominoso que siempre fue dañino para los campesinos de Kingsport, y los viejos hablan de voces agradables que oyen cantar allá arriba, y de risas henchidas de una alegría más grande que la alegría de la tierra, y cuentan que al amanecer las pequeñas ventanas se ven más iluminadas que antes. Dicen también que la fiera aurora llega más a menudo al lugar, vistiendo al norte de brillante azul con visiones de lados mundos, mientras el despeñadero y la casa se recortan negros y fantásticos contra singulares entelleos, y que las brumas del amanecer son más espesas, y que los marineros no están tan seguros de que todos los tañidos que suenan amortiguados en el mar se deban a las boyas solemnes. Lo peor, sin embargo, es que se han secado los viejos temores en los corazones de los jóvenes de Kingsport. Más inclinados cada vez a escuchar por la noche los rumores distantes que les trae el viento del norte, juran que ningún daño ni dolor puede habitar en esa casa elevada, ya que las nuevas voces llevan alegría y, con ella, un tintineo de risa sin música. No saben qué relatos pueden traer las brumas marinas a ese pináculo encantado del norte, pero hacían conocer a alguno de los prodigios que llaman a la puerta que da al vacío cuando las luces aumentan de espesor. Los patriarcas temen que algún día suban uno a uno a ese pico inaccesible, y averigüen los secretos seculares que se ocultan bajo el puntiagudo tejado que forman parte de las rocas, las estrellas y los antiguos temores de Kingsport. Están convencidos de que esos jóvenes atrevidos podrán regresar, pero piensan que quizás se apague alguna luz en sus ojos y algún deseo en sus corazones. Y no desean que un Kingsport extraño, con sus empinados callejones y sus hastiales arcaicos, contemple indiferente el paso de los años, mientras crece el coro de risas, voz tras voz, y se haga más fuerte y desenfrenado en ese desconocido y terrible nido de águilas donde las brumas y los sueños de las brumas se demoran en su trayecto del mar a los cielos. No quieren que las almas de sus jóvenes abandonen los plácidos hogares y las tabernas de techumbre holandesa del viejo Kingsport, ni desean que suenen con fuerza las risas y canciones del elevado y rocoso lugar. Porque así como la voz recién llegada ha traído nuevas brumas del mar y nuevas luces del norte, así dicen otras voces traerán más brumas y luces hasta que tal vez los viejos dioses, cuya existencia insinúan sólo en susurros por temor que les oiga el sacerdote congregacionalista, salgan de abajo, abandonen la desconocida cadá del desierto frío y vengan a morar en ese despeñadero perversamente apropiado, tan próximo a las suaves colinas y valles de las sencillas y apacibles gentes marineras. No quieren que esto suceda, pues la gente sencilla, las cosas que no son de esta tierra, son más recibidas. Y además, el viejo terrible, recuerda a menudo lo que Olney contó sobre la llamada que el morador solitario temía, y la forma negra e inquisitiva que ambos vieron recortarse en la bruma, a través de esas extrañas ventanas traslúcidas en forma de ojo de buey. Todas estas cosas, sin embargo, sólo las pueden decir los dioses anteriores. Entre tanto, las brumas matinales suben por ese pico vertiginoso y solitario de la vieja casa puntiaguda. Esa casa gris de aleros bajos en la que no se ve a nadie, pero a la que la noche trae furtivas luces, mientras el viento del norte habla de extrañas fiestas. Suben desde las profundidades blancas y algodonosas a reunirse con sus hermanas las nubes, llenas de ensueños sobre húmedos pastos y cavernas de leviatanes. Cuando los cuentos vuelan densos en las grutas de los tritones, y las caracolas de las ciudades cubiertas de algas elevan zones salvajes aprendidos de los dioses anteriores, entonces los grandes vapores de las brumas suben ansiosos en tropel hacia el cielo cargado de saber. Y Kingsport, refugiándose inquieto en los acantilados menores, bajo el vaporoso sendinela de la roca, ven tan solo, hacia el océano, una mística blancura. Como si el borde del acantilado fuese el confín de la tierra, y las solemnes campanas de boyas cañecen libremente en el éter irreal. ¡Gracias!